En esta primera parte, que es que nos iniciamos a R, lo primero que debemos hacer, como en las presentaciones previas, es importar la base de datos. Usualmente, como trabajamos en Excel, debemos tener guardada nuestra base de datos en Excel en un lugar de preferencia. Entonces, una vez que hemos realizado la importación de la base de datos, lo siguiente que hacemos es eliminar algunas variables que estén en la base de datos que no sean de nuestro interés. Posteriormente, a eliminar las variables que sean innecesarias, instalamos las paqueterías y las librerías econométricas. De forma posterior, podemos realizar análisis de estadística descriptiva, correlaciones y visualización gráfica de nuestras variables, es decir, mapas y diagramas de dispersión, o lo que comúnmente se conoce como conociendo los datos. Si ustedes quieren graficar mapas en RStudio, una paquetería y librería que nos permite hacerlo es la paquetería RWorldMap. Una vez que hemos analizado todo lo que son gráficos, de hecho, una paquetería que nos muestra gráficos elegantes, especialmente en diagramas de dispersión, es la paquetería GGplot2, o GGplot2, nos permite realizar gráficos bastante estéticos. Y posteriormente, podemos hacer nuestro análisis de regresión. Para este análisis de regresión, lo que hacemos es estimar modelos econométricos, incorporando variables explicativas, como también realizando las respectivas pruebas de hipótesis, pruebas de normalidad, en caso de existir problemas de normalidad. De igual manera, podemos estimar modelos alternativos, estimar modelos alternativos, en el cual vamos incorporando nuevas variables explicativas. En el caso, en el modelo 1, solamente tengo una variable explicativa, es un modelo de regresión lineal simple. En el modelo 1, tengo dos variables explicativas. En el modelo 3, tengo tres variables explicativas. En el modelo 4, tengo cuatro variables explicativas. Y finalmente, en el modelo 5, tengo, ah, modelo 5 y modelo 6, tengo cinco y seis variables explicativas respectivamente. ¿En qué consisten las pruebas de hipótesis? Las pruebas de hipótesis, básicamente, consiste en, ah, consiste básicamente en evaluar cuál de, si estos modelos son iguales o presentan estadística, o presentan diferencias estadísticamente significativas. Voy a mencionar un, un tipo de modelo, que es la, es el, el modelo de Walt, o un modelo que nos compara, que nos compara básicamente, si existen diferencias significativas o no. Voy a, para efectos, ah, de explicación, voy a copiar los resultados y los voy a llevar a un documento de blog de notas para tener una mejor visualización. Yo creo que en el proceso del documento de knees healthcare, si puedo, no. En este caso, tenemos seis modelos. Repito, en el modelo 1 hay una variable explicativa, dos variables explicativas y hasta el modelo 6, donde tenemos seis variables explicativas. ¿Qué es lo que nos compara? ¿Para qué nos sirve esta prueba de hipótesis, prueba Wolt o prueba de hipótesis conjunta? Nos evalúa la siguiente hipótesis nula. Los modelos de comparación son estadísticamente iguales. En comparación con los modelos, con la hipótesis alternativa, los modelos de comparación son estadísticamente diferentes. Bien, esto es de manera secuencial. Por ejemplo, en este caso tenemos el modelo 1. Tenemos el modelo, obviamente no tenemos ninguna prueba F. No tenemos ningún resultado porque se está comparando con sí mismo. Pero, ¿qué sucede en el modelo 2? En el modelo 2 nos compara el modelo 2 con el modelo 1. En este caso, ¿cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula que el modelo 2 es exactamente igual que el modelo 1. Y esto lo vemos a través de la prueba F. ¿Cuál es la diferencia del modelo 2 y el modelo 1? Básicamente una variable, que es la variable Open6590. Si asumimos, si asumimos en este caso, que el modelo 2 es igual al modelo 1. Para que sean iguales, estaríamos diciendo que la variable Open6590 estadísticamente es igual a 0. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que rechazamos la hipótesis nula. Esto nos indica, nos indica de que, por ejemplo, al comparar el modelo 2, el modelo 1, existen tres asteriscos. Tres asteriscos significa una probabilidad del 0.001. Esto significa, la conclusión, El resultado es que el modelo 2 es estadísticamente significativo y diferente del modelo 1. ¿A qué nivel de significancia estadística? Al nivel de significancia estadística del... Si esto yo lo multiplico por 100, Vamos a tener del 0.1%. ¿Ok? Por otra parte, si yo comparo el modelo 2 con el modelo 3, Al comparar el modelo 2 con el modelo 3, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la variable Tropics. En este caso, En este caso, Al comparar el modelo 2 con el modelo 3, Decimos que la variable Tropics es igual a 0. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, fíjense, No tenemos los asteriscos o los niveles de significancia estadística. La conclusión es que el modelo 3 es estadísticamente igual que el modelo 2. Esto significa, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué no rechazamos la hipótesis nula? Porque la prueba de hipótesis, la prueba F, no es estadísticamente significativa. Por otra parte, si comparamos el modelo 4 con el modelo 3, El modelo 4 con el modelo 3, Si vemos la probabilidad, La probabilidad es mayor que el 0.5 y es mayor que el 0.10. Y, de igual manera, no tiene códigos o asteriscos de significancia estadística. Esto nos permite concluir, Nos permite concluir que, La conclusión, La conclusión, Es que el modelo 4 es estadísticamente igual que el modelo 3. Esto significa, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la diferencia del modelo 4 y el modelo 3? La diferencia, básicamente, es la variable live. Por otra parte, si comparamos el modelo 5 y el modelo 4, Nos fijamos que la probabilidad, Hay 7 ceros por delante, Eso significa que esta probabilidad es menor que el 5% Y es menor que el 1%. Tiene 3, Tiene 3 asteriscos, Por lo tanto, Esto significa que es estadísticamente significativo A este nivel de significancia. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el modelo 5 es estadísticamente diferente, Es estadísticamente significativo Y diferente del modelo 4. Algo de significancia estadística del 0.1%. En palabras, rechazamos Rechazamos La hipótesis nula. De igual manera, En el primer caso, También rechazamos La hipótesis nula. ¿Y cuál va a ser la última comparación? Vamos a comparar el modelo 6, El modelo 6 con el modelo 5. Como podemos ver, La probabilidad a través de la prueba F Es mayor que el 0.5 Y es mayor que el 0.10 O el 10%. Por lo tanto, ¿Cuál es la conclusión? La conclusión Es que el modelo 6 Es estadísticamente Igual al modelo 5. Esto significa No rechazamos La hipótesis nula. ¿No? Entonces, En resumen, En resumen, Tenemos El modelo Solamente tenemos Dos Cuando hacemos prueba de hipótesis, Entre comparación de modelos, Tenemos el modelo 5, Que es estadísticamente diferente Del modelo 4. Y tenemos el modelo 2, Que es estadísticamente diferente Del modelo 1, A través de la prueba F. De igual manera, Podemos utilizar Otra prueba De hipótesis conjunta, Pero esta vez A través de la prueba Chi cuadrado. Podemos, En vez de utilizar La prueba F, Utilizamos La prueba Chi Simplemente incluyendo El argumento de prueba Y entre comillas Chi SQ De Chi cuadrado. Vamos a tener Las mismas conclusiones, Pero Ahora vamos, No vamos a emplear La prueba F, Sino vamos a emplear La prueba Chi cuadrado. ¿No? ¿No? Entonces, Realizando La prueba De hipótesis Conjunta O también llamada Prueba de Wolt A través de Chi cuadrado Podemos realizar Podemos realizar Podemos realizar Y llegar A las mismas Conclusiones En este caso En este caso En particular Las hipótesis La hipótesis Nula Y la hipótesis Alternativa Van a ser Las mismas ¿Cuál es la hipótesis Nula? La hipótesis Nula Es que los Modelos De comparación Son estadísticamente Iguales ¿Cuál es la ¿Cuál es la Hipótesis? Esta es la hipótesis Nula ¿Cuál es la hipótesis Alternativa? La hipótesis Alternativa Es que los Modelos De comparación Son estadísticamente Diferentes En vez de utilizar La prueba F En este caso Utilizaremos La prueba Chi cuadrado ¿Cuáles son Las conclusiones Que llegamos? Nos fijamos Donde Los modelos O las pruebas Son estadísticamente Significativas Esto significa Probabilidades Menos que el 5% Y menos Que el 1% Y por lo tanto Vamos a llegar A las mismas Conclusiones Anteriores El modelo 2 Base Es estadísticamente Diferente Del modelo 1 Y de igual Forma El modelo 5 Es Estadísticamente Diferente Del modelo 4 Esto es Lo que significa Prueba De hipótesis Conjunta Para comparación De modelos Generalmente Una pregunta Importante Es Si yo Estimo 6 modelos Econométricos La pregunta ¿Cuál de ellos Cuál de estos Modelos Es el mejor? Esa es una Pregunta Importante Para ello Debemos Considerar Lo siguiente Debemos Considerar De que En primer lugar Cada modelo Debe tener Distribución Normal En sus Errores Es decir Sus errores Dicho de otra Forma Deben Los residuos Del modelo Econométrico Deben tener Una Distribución Normal Ese es un Principio Importante Que se deben Más adelante Vamos a ver Que cada modelo Debe cumplir Con todos los Supuestos Econométricos No debe tener Autocorrelación No debe tener Eterosidasticidad No debe tener Multicolinealidad Más allá De Supongamos De que Los 6 modelos Cumplen Todos los Supuestos Econométricos Una forma De decidir Cuál De los 6 modelos Es el Mejor Es a Través De Lo que Se conocen Criterios De Información Y hay Tres Criterios De Información Uno Es el Criterio De Máxima Verosimilitud Por su Sigla En inglés LR Otro Es el Criterio De Acaic Y El Otro Es el Criterio De Schwarz Vamos a Ver El primer Criterio Voy a Voy a Voy a Correr El Criterio De Prueba De Razón De Verosimilitud Por su Sigla En inglés Puedo Seleccionar De manera Conjunta Los tres Criterios Y Voy a Obtener Los Resultados Respectivos Esto Lo voy a Copiar Y lo voy a Llevar A un Blog De Notas Para Tener Una Mejor Visualización Y Explicación Bien Entonces Aquí Igual Vamos A Utilizar ¿Cuál Es el Objetivo Para Realizar Estas Estos Estadísticos Y Pruebas El Objetivo Es Comparar Los Modelos Y Utilizar Criterios De Información La La pregunta La pregunta es ¿Cuál Es el Mejor Modelo Para Considerar Y Utilizar Repito Nuevamente Cada Modelo Debe Cumplir Con Todos Los Supuestos Econométricos Este Este es El primer Principio Y Existen Tres Criterios De Información El primer Criterio Es El Criterio Razón De Verosimilitud L L R Por sus Iniciales En inglés Likelyhood Ratio Es El Segundo Criterio Es El Criterio De Acaic Y El Tercer Criterio Es El Criterio De Schwarz Veamos El Primer Criterio El Criterio Razón De Velocimilitud ¿En qué Consiste Este Criterio? ¿En qué Este Criterio Consiste En Este Criterio Consiste En Elegir En Consiste En Elegir El Mayor Valor El Mayor Valor De La Razón De Verosimilitud ¿Qué Significa Esto? En Primer Lugar Vamos A Verificar Tenemos Los Valores De Los Seis Modelos Y En Estos Modelos En Este Caso El Mayor Valor Va A Ser Aquel Valor Que Sea Menos Negativo Entonces El Criterio De Razón De Maxi De Razón De Máxima Grosimilitud Lo Que Nos Intenta Es Seleccionar El Modelo Que Tenga El Mayor Valor En 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 Caso El Mayor Valor Va A Ser El Menos Negativo Si yo Veo Si yo Veo Si yo Veo En Los Valores De Verosimilitud El Valor Más Negativo Es Es El Valor De 187 17.79 Y Por Otra Parte Si veo Cual De Estos Valores Es El Menos Negativo En Otras Palabras El De Mayor Valor El Menos Negativo Es El Último Que Es El Valor De 100.57 21 Entonces Que Es Lo Que Nos Sugiere Que Es Lo Que Nos Sugiere El Criterio O Razón De Máxima Velocimilitud Nos Señala Nos Señala Que El Mayor Valor O El Menos Negativo Según El Estadístico Vendría A Ser El Modelo 6 ¿No? Este Modelo De 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 Es Por Por Décimas Menor Está Por Debajo Del Modelo 5 Vamos A ver En qué Consiste El Modelo De Acaic El Modelo De Acaic Y El Modelo De Schwarz En lugar De Buscar El Valor El Mayor Valor Es Por El Contrario Por Lo Tanto Por Lo Tanto ¿Qué Es Lo Que Hace El Criterio De Acaic Como El Modelo De Acaic Toma Como Como Elementos Uno La Varianza Del Modelo Dos La Cantidad De Parámetros Por Lo Tanto Mientras Un Modelo Tenga Mayor Varianza En Sus Errores O Tenga Mayor Cantidad De Parámetros Es Penalizado Y Por Lo Tanto La Regla De Decisión Es Que Aquel Modelo Que Tenga El Menor Valor En El Estadístico Será Por Lo Tanto El Mejor Modelo A Elegir Entonces Si yo Comparo Los Valores De Acaic Cuál Es El Modelo Que Tiene El Mayor Valor El Modelo Que Tiene El Mayor Valor De Todos Estos Es El Modelo Uno No El Modelo Uno Tiene El Estadístico Acaic Con Un Valor De 381 Punto 59 De Manera Redondeado Entonces Digamos Que El Modelo Uno Es El Peor Modelo Como Esto Se Trata De Minimizar El Valor Entonces Elijo De O Me Fijo En Los Seis Modelos Cuál Es El Que Tiene El Menor Valor Y El Que Tiene El Menor Valor Es El Modelo 5 Por Lo Tanto Por Lo Tanto A El Criterio De Acaic Nos Señala Que El Mejor Modelo Es El Número 5 Y Finalmente Utilizamos El Último Criterio De Información Que Es El Criterio De Información De Schwarz En En Qué Consiste Este Criterio De Comparación De Schwarz Es Muy Similar Acaic Cuál Va a Ser El Mejor Modelo El Mejor Modelo Va a Ser Aquel Que Tenga El Menor Valor Estadístico Aquí es Acaic Es Aquel Que Tenga El Menor Valor Estadístico Y por Lo Tanto Será El Mejor Modelo Entonces Si yo Me Fijo Entre Todos Los Modelos Si yo Me Fijo Entre El Modelo A 1 2 3 4 5 Y 6 El Peor Modelo Va a Ser Aquel Que Tenga El Valor Más Alto El Valor Más Alto Es El Que Tiene El Valor De 3 389 25 ¿Cuál Es El Modelo Que Tiene El Menor Valor En El Estadístico Es El Quinto Modelo 3 346 68 79 Por Lo Tanto Según El Criterio De Schwarz Nos Señala Que El Mejor Modelo Vendría A Ser En Este Caso El Número 5 Bien Entonces De esta Forma Hemos Realizado Pruebas De Hipótesis Conjunta Pruebas De Hipótesis Conjunta En la cual La prueba De Hipótesis Conjunta Es Aquella En la cual Queremos Comparar Modelos Queremos Comparar Un Modelo Específico Con Varios Modelos Adicionales Para ello Podemos Utilizar La Prueba De Hipótesis Prueba De Hipótesis Conjunta O Prueba De Walt A Través Del Estadístico F Que Lo Que Nos Hace Es Comparar Los Modelos Los Modelos Se Van Comparando Secuencialmente Y Aquellos Que Son Estadísticamente Significativos Están Son Denotados Por La Notación De Asteriscos Los Asteriscos Señalan Diferencia Estadísticamente Significativa En Relación Con Su Modelo Con Un Modelo Precedente De Igual Manera Así Como Existe La Prueba De Hipótesis Conjunta O Prueba De Walt A Través De La Prueba F También Existe La Prueba De Hipótesis Conjunta Pero Esta Vez Utilizando La Prueba Chi Cuadrado La Misma La Misma Hipótesis Nula Los Modelos Son Completamente Iguales Versus La Hipótesis Alternativa Los Modelos Son Estadísticamente Diferentes De 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 Igual Manera Para Poder Elegir Modelos Rivales Es 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 Elegir Uno Entre Varios Modelos Puedo Utilizar Los Criterios De Información El Criterio Razón De Verosimilitud El Criterio De Akaik Y El Criterio De Schwarz ¿Cuál Es La Diferencia De Estos Modelos La Diferencia Es Que La Razón De Verosimilitud Busca El Modelo Que Tenga El Mayor Valor En El Estadístico Si Son Negativos En Realidad El Mayor Valor Va A Ser El Menos Negativo Y Por Otra Parte Los Criterios De Información De Akaik Y El Criterio De Información De Schwarz Van A Buscar Aquel Modelo Que Tenga El Menor Valor En El Estadístico Por Lo Tanto Va Ser El Mejor Modelo A Elegir Según La Razón De Verosimilitud De Estos Seis Modelos Bajo El Criterio Razón De Verosimilitud El Mejor Modelo Es El Modelo Número 6 Según El Criterio De Akaik Y Según El Criterio De Schwarz El Mejor Modelo Es El Modelo Número 5 Entonces Tenemos Un Criterio Que Nos Dice El Modelo 6 Dos Modelos Que Nos Dicen Es El Modelo 5 Y Y Verificando Con Las Pruebas De Hipótesis Conjunta Tanto De 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 La Prueba F Y La Prueba Chi Podemos Verificar Que El Modelo 6 Es Estadísticamente Igual Al Modelo 5 ¿No? Por lo Tanto Si Comparamos Todo Y Si Analizamos Todas Las Pruebas Lo Que Más Predomina Es Que El Mejor Modelo A Utilizar Sería El Modelo Número 5 Estimados Compañeros Se va a Cortar Les Pido Que Hagamos Una Pausa Y Nos Conectamos Dentro De 10 Minutos Por Favor